Esto es un grado para pasarengan yo No me lo hago No me lo hago Se acagóando la pinta para ponerlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pagkano'ng baklaran? Ay hindi ko po alam, Wyoming binibenta ang baklaran an'ng alam ko yung ilvisor yuna n'y benta na ni Isco Yung baklaran na! Hindi ko alam kung magkaano'ng binibenta At hindi ko rin alam kung binibenta nga yung baklaran Ay bakit hicamang bibilingyong baklaran Ay bakit? Ay belabaya ko ah Hindi ko naman bibiling ng baklaran ah ¿PÜ58,00? ¿Se oía troll de mi Swesiti? Sí, tal vez me decidí ¿ ether parte de mí? ¿Para qué te doy en la panforada? ¿Cómo dito que desen? ¿Quiere? ¿Quiere? ¿Hoy esta a la panforada? ¿Quiere? No, 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 no.